¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡México contra Estados Unidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Por una escina, la tercia Mexicana! ¡Los brazos! brazo de oro brazo de plata y el brazo por la esquina contraria jaque mate y vicky y justidad y el deporte internacional Antonio y escuchamos el anuncio oficial allá el refri Apolo relevos australianos con el refri Apolo en medio y vicky muy espectacular su presentación con unos cuernos que ya los quisiera quien Antonio ya los quisiera el toro más bravo de la comarca y la gente le grita porqui porqui jaque mate con estos dos norteamericanos haciendo tercia y mira ese vicky vicky que siempre que llega es espectacular con su saludo con su dito y mira le choca las cabezas le choca la cabeza al vicky y a Dusty Wall y sale rebotado por allá de vicky jaque mate por acá ándale ya le abrieron la frente al brazo que está sangrando debe haber sido un golpe bastante fuerte cuando lo bajaron del cuadrilátero al brazo que aparentemente es el hermano menor pero no porque brazo de oro brazo de plata comenzaron juntos luchando pero ya lo vimos en el programa estelares de máscaras y cabelleras cuando estuvieron invitados especiales mira tú nada más este close up impresionante del brazo como le corre la sangre impresionante del brazo y va jaque mate sobre él y lo lleva contra una esquina neutral lo estrella y también el brazo de oro está sufriendo ahí está herido ya México lleva una de perder ya con este salvajismo de los norteamericanos vicky y Wall caramba este jaque mate mira como trae yo pensé que era el sanguinario pero no porque su grito de guerra es quiero ver sangre es el jaque mate que está portándose rudísimo Dusty Wall pegándole a brazo de plata ya lo tiene sobre la lona México los mexicanos están sufriendo a manos de este mexicano jaque mate y de Dusty Wall y de vicky mira nada más como chorrea la sangre mira también acá brazo de oro sufriendo a manos de vicky quien se va contra el apolo no lo habíamos nombrado el apolo es el referee y acá mira el brazo de plata también ya con cortada en la frente mira el close up resoplando porque le falta el aire y mira faque mate detrás detrás del brazo el ídolo grande del super porque sufriendo estado maltrecho y mira nada más esta imagen tan impresionante como le gotea como si fuera ahora sí que una llave ahí que le está abriendo del vital líquido de sangre del brazo y sobre el brazo de plata el super porque sufre como sufre todo el público que guarda silencio mientras su ídolo está siendo vapuleado por jaque mate con cabezazos derechazos las mordidas dusty wolf también ahí está cerca de la acción sigue sangrando se muerde se prende mira nada más la imagen también del brazo ya desfallece después de la pérdida del vital líquido el brazo y ahí viene como si fuera un himno de batalla la canción de los porquis usted la escucha para ver si estos porquis recuperan se recuperan vuelven a la carga entran más bien en el centro le dieron y jaque mate detrás detrás del brazo y lo azota contra la silla y el público lo dice que lo deje que lo deje y lo sigue azotando mira nada más el público expectante de acá el brazo de oro se quiere recuperar y le regresa al tú por tú los derechazos mira nada más la imagen masacrando jaque mate a este tremendo brazo y mira el saludo que nos decías tú norteamericano de este diviquín la señal de la garra de diviquín las notas musicales de los tres cochinitos bailotean sobre el espacio de la monumental Monterrey intentando motivar a sus ídolos grandes pero con este estado impresionante del brazo casi prácticamente bañado en sangre en su propia sangre una dos tres el apolo cuenta sobre el brazo de oro el brazo de plata y acá el brazo de oro sufre las patadas de Dustin Wolf que ha sostenido el brazo de oro por jaque mate se rinde el referee el apolo declara vencedores a los tremendos rudos norteamericanos de picking Dustin Wolf y el mexicano jaque mate primera caída para los rufianes tras este espectáculo contenidos los tremendos rudos allá al fondo de picking y acá al frente el estado maltrecho del super porqui brazo de plata va Dustin Wolf sobre él este medio enmascarado norteamericano intenta reaccionar el porqui no hay nada lo atrapa Dustin Wolf derechazos deja que mate al fondo siguen masacrando brazo de oro intenta reaccionar hay intercambios de derechazos lleva la mayor parte de los gringos y aquí jaque mate sobre brazo de plata ahí lo está queriendo aprisionar no hombre compadre pues cuando lo vas a hacer y mira siguen golpeando al brazo de oro que sigue emanando la sangre de este Dusty Wolf golpeándolo con el codo con la cabeza allá abajo allá abajo mira aquí va este Divikin ahora va tras el brazo y lo sube a la fuerza y sigue resoplando como resopla este Divikin se recupera el brazo de plata y acá el brazo cambia contra jaque mate y allá sobre Dusty Wolf brazo de plata y es la reacción increíble de los técnicos los ídolos grandes y el público se emociona derechazo del brazo de oro sobre Divikin al que derriba aunque sea una montaña un poste pero lo derriba también va sobre el brazo de oro una, dos, tres, cuatro lo hace que se ponga de rodillas el brazo se encarga de jaque mate le rompe la máscara por la parte superior el viking también sufre a manos del brazo de oro y este brazo que quiere cobrarse una por una y todas por todas se prende como vampiro también sobre la frente de jaque mate la reacción del brazo de plata sobre este divikin al que hace tambalear y ahí va detrás él y lo muerde como si se estuviera comiendo una torta Lucy Wolf es estrellado por el brazo de oro y mira ahí lo sigue le va a dar otra mordida vámonos quiere un taco de moronga una torta de pe de buche de enana Lucy Wolf sufriendo manos del brazo de oro lo golpea y acá mira ya está sangrando jaque mate y ahí va tambaleante el brazo tras de jaque mate el médico trata de checarle al brazo como está la herida pero ahí va vámonos derechazo tómale chiquito que le da el brazo a jaque mate jaque mate hizo tranquiquis compadriguis ya estuvo bueno no me pegue y se prende el brazo sobre la frente del jaque mate y quiere cobrarse lo mismo que le hicieron en la primera caída que fue desastrosa para el brazo y allá lo lleva contra el poste lo estrella jaque mate que ya tiene la parte superior de su máscara totalmente rota y casi al descubierto su cara mientras arriba del cuadrilátero el brazo de oro se encarga de Lucy Wolf que ahí está colgando cual ropa de tenderero y lleva el brazo a jaque mate y el de plata se encarga de Tivikin el cuernudo si le quiere cortar los cuernos ya se quedaron solos brazo de oro y el brazo de plata y mira le piden al público la animación y el público le responde con el susto Tivikin hasta la espuma que le salía se le perdió y vámonos brazo de oro detrás de Tivikin y lo hace volar y ya está sangrando el vikingo de Tivikin el luchador traído de los mares del norte en efecto y estos son los brazos animando a su público que los quiere los adora se les entrega en forma absoluta derechazo deja que mate sobre el brazo se lo devuelve en golpe de reversa el brazo se enfrentan ahí al centro del cuadrilato de máscaras y cabelleras en duelo de derechazos y con esto lo deposita sobre la lona el brazo a Jaque Mate del trío de los intocables campeones del mundo vámonos a lo manda contra la unión de las cuerdas y le aplica este tirauzón entra Tivikin a deshacer la llave y le pega al brazo al brazo entra el brazo de oro y entra el brazo de plata y ahí va cuidado con la planadora Mofles compadre fue contra la esquina Dusty Wall también Mofles compadre otro aplastón otro planchononón que le aplicó por ahí contra la unión de las cuerdas brazo de plata quien aguanta los 140 kilos 35 porque le ordenaron que bajara y mientras acá se encargan ambos con doble cerrajera foul foul de Jaque Mate foul de Jaque Mate sobre el brazo 1, 2, 3 imposible increíble que barbaridad ahora se van sobre el brazo de oro de Vicky pero fue un foul que lo vio todo mundo Antonio menos el refri menos el refri que estaba perdido vámonos vámonos 1, 2 le dan de cuenta a los otros dos brazos a los dos brazos fue todo ganaron los rudos en dos caídas lo que fue lo que fue